Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Nuevamente aquí en un martes de cuentos, regresando después de una larga ausencia de seis largos meses, sin venirles a contar un cuento. Pero bueno, ya estoy de regreso y quiero leer hoy para ustedes un cuento que me agradó mucho y quiero compartir con ustedes acá en la noche en los cuentos de Lula. Bueno, déjenme les cuento que este cuento lo saqué de un libro que se llama Ciudad de Historias, de una antología de Alberto Chimal. Él hizo una recopilación muy buena de cuentos para que ustedes vayan y busquen el libro y lo disfruten. El cuento que voy a leer para ustedes esta noche se llama Música, maestros, de Raquel Castro. Iniciamos. No es nuevo eso de que suban músicos al camión, que toquen o canten una o dos piezas y que pidan una cooperación. Es más, por razones sentimentales, yo solía darles una moneda a los que tenían cara de hippies y tocaban a Sabina o a Delgadillo. Pero el asunto comenzó a complicarse cuando ya no era un joven greñudo y barbón con su guitarra el que amenizaba el viaje, sino tríos y hasta cuartetos, a veces uniformados. Es hasta cierto punto entendible. De algo tienen que vivir y la libre competencia urge a estos intérpretes a ser originales y crear un sello personal. De ahí los trajes especiales y las pistas grabadas. Además, tengo que admitir que no me di cuenta de la evolución de la música de colectivo, sino hasta mucho después. En el día en que nueve jarochos vestidos de blanco, con jarana, arpa y marimba incluida, se subieron al camión en el que me dirigía a la escuela. Me pareció excesivo, pero mi pensamiento se perdió en el laberinto de la política económica global y no volví a acordarme del asunto durante un par de meses. En la misma ruta, subieron los mismos jarochos. Bueno, no eran exactamente los mismos. Ahora traían dos bailarinas, un coreógrafo y al técnico de las luces. A partir de ese día empecé a poner atención en las intervenciones musicales de los colectivos que abordo. Quintetos pop, mariachis, coreógrafos, coreografías musicales de Broadway. Y no me escandalicé de eso porque me considero progresista y me da gusto ver las formas alternativas de ganar dinero que se van inventando las personas. A fin de cuentas, prefiero que suban a cantar, aunque hagan playback a que asalten al colectivo. Sin embargo, hace un par de semanas ocurrió algo que hizo que mi forma de viajar por la ciudad cambiara radicalmente. Era una escena típica. Un microbus muy lleno. Todos los asientos ocupados, pero apenas o seis personas paradas. En el fondo del vehículo estaba acaparado por una señora con guacales. Llevaba patos, pollos y un cuajolote. Y una pareja de adolescentes que se besaba sin inhibiciones. Yo canturreaba aquello de un elefante se columpiaba para tratar de abstraerme de las cumbias a todo volumen. Favoritas de todo conductor que se respete. Iba en el vigésimo cuarto elefante cuando paramos en un crucero. De esos con altos interminables. Ahí un joven vestido de smoking pidió permiso para subir. Le dijo al chofer que si le daba permiso de subir a pedir una cooperación. El chofer se encogió de hombros apagó su estéreo. Los pocos pasajeros que iban de pie acostumbrados a las intervenciones artísticas de la ruta instintivamente se movieron para dejar espacio en el pasillo. Solo que el joven no traía guitarra ni acordeón ni grabadora. lo único que hizo fue sacar de su bolsillo algo que en el momento me pareció algo así como una antena de auto o una hoja de tejer. E hizo con la extraña herramienta una señal hacia la calle. Subió otro joven. También iba muy elegante de etiqueta. cargando una silla y un violín. Dejó la silla en el piso y dio la mano solemnemente al de la hoja. Todavía pensaba que podría ser una hoja de tejer o una varita mágica. Pensando lo mejor parecía una varita mágica más que una antena de coche. Entonces subieron varios más. Todos con sus sillas y con diversos instrumentos. Más violines, violas, oboes, flautas y hasta platillos y un triángulo. Con modales impecables, el de la batuta al ver tantos instrumentos entendí que eso era la varita, una batuta. Le pidió al chofer que abriera la puerta de atrás. otros dos jóvenes de smoking entraron ahí con un piano vertical que pudieron meter solo a medias. Entonces, a una señal de la batuta comenzaron a sonar los acordes de la ópera Carmen. Por el quemacocos bajó una mujer muy gorda vestida de gitana. Seguido por un fulano bastante feo disfrazado de torero, el feo y la gorda cantaron apasionadamente. Actores entraban por doquier, por donde podían y cantaban sentidas arias, mientras los tramoyistas se descolgaban por las ventanillas abiertas, haciendo verdaderos milagros para mantenerse en su sitio. la escenografía pintada a mano, perfectamente integrado con la melónica. Un toro medio metió el morro por la ventanilla para resoplarle amenazadoramente al pobre hombrecito de traje gris que leía en su periódico. El del periódico se dio cuenta que el boví no sólo quería ver las noticias deportivas mientras le tocaba participar en la puesta en escena, así que con resignación le compartió el diario. El director de la orquesta vial parecía encaminarse al éxtasis, mientras los músicos se concentraban en su ejecución. Para algunos era un poco difícil porque no habían alcanzado sillas y estaban sentados en las piernas de los pasajeros. Por ejemplo, el gordito del trombón se movía cada rato, muy probablemente porque las rodillas huesudas de su pasajero asiento eran muy incómodas. El muchacho del triángulo, aburrido porque su participación era esporádica, desde la puerta gritaba ¡Súbale! ¡Súbale! Mientras el pianista se equilibraba con una habilidad portentosa entre su instrumento y los escalones de la puerta trasera. El toro despegó la vista del periódico del hombrecito de gris justo a tiempo para mugir como indica la partitura. Cuando faltaba muy poco para el área de toreador, los jarochos de la vez pasada trataron de subirse por la puerta de atrás, pero se los impidió el piano. Al ver que ya no había otro espectáculo en la unidad, hicieron un timbac en el que resolvieron sumarse al show en tour. Se metieron por la ventanilla del chofer y comenzaron el zapateado. Nada más que en vez de hacerlo estilo veracruzano, lo convirtieron en una jota española. más adecuada para la ocasión. Justo cuando la gorda iba a cantar su área final, el guajolote del último asiento se salió del guacal en el que estaba. Revoloteó hasta posarse en la cabeza del director y cantó ¡GORTO! 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 De las percursiones no le importó que no hubiera sido la soprano quien cantara la última parte y golpeó los platillos con gran fuerza. El eco del último acorde se quedó vibrando en el ambiente durante unos segundos tiempo suficiente para que los pasajeros cerrarianos 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 boca. El hombrecito de gris dio la vuelta a la página de su periódico y con eso rompió el hechizo. Todos aplaudimos primero con timidez y luego un verdadero entusiasmo. Algunos pasajeros se pusieron de pie a costa de tirar a los músicos de su regazo e incluso hubo quien pidió un encore cuando el guajolote pasó junto a mi lugar recolectando la cooperación en el sombrero de uno de los jarochos deposité mi cartera completa sin sacarle ni siquiera mi credencial de lector o la tarjeta de crédito. Pasaron varias cuadras antes de que recuperara el aliento. Ahora tengo un gran problema. Como decía, mi forma de viajar ha cambiado radicalmente. Ahora no puedo llegar a tiempo a mis compromisos porque en vez de tomar la ruta que me dejaría más cerca del lugar a donde voy, elijo los colectivos que traen el mejor espectáculo. sé que me van a correr si sigo faltando al trabajo, pero ¿cómo voy a dejar de tomar la combi que me lleva a la oficina si solo trae el re 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 encuentro de timbiriche? En cambio, mañana dan a ida en el foráneo que va de indios verdes a ojo de agua. Me mata la curiosidad de saber si será con pirámides y elefantes incluidos. Bueno, ¿qué les pareció este cuento de Raquel Castro que viene incluido en la recopilación de ciudad de historias de la antología de Alberto Chimano? Estoy muy contenta nuevamente de estar con ustedes de pasar un agradable rato y hacerles la cordial invitación para que todos los martes quien guste venir a este espacio de el hashtag los martes de cuentos a traer una transmisión en vivo para que leas tu cuento o que leas el cuento que más te agrade si lo prefieres y me das la oportunidad de que tú me permitas leer tu cuento en este espacio en acá en la noche los cuentos de lunas los días mar me despido de ustedes y estoy muy agradecida nuevamente de estar aquí con ustedes pues trayéndoles un poquito de de sonrisas un poquito de terror de suspenso en cada cuento que vengo a contar muchas gracias nos vemos la siguiente semana adiós